y buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo la hora que vean el vídeo mis panas bienvenidos al canal con un vídeo informativo sobre mil 4 mis panas hoy todos nos levantamos cuando la mayoría nos levantamos con la sorpresa de este mensaje en pantalla cuando quisimos entrar al juego les voy a traducir que traduce acá en la otra pantalla lo que dice todo acá vale dice advertencia no se permiten bots luego empieza a decir con el fin de mejorar su experiencia de juego y como nueva medida contra los bots mineros careta triste se cambiarán los requisitos de entrada a cada valle oculto vale requisitos de entrada aquí están para los hayden vale vale para los valles ocultos que valles el valle de visión el valle de serpiente y el valle de red moon cuáles son esos valles no me ubico bueno aquí están son los valles acá del mapa mejoros para aquí en un lugar donde tú puedes mirar mucho más a ver a ver donde minas el acero oscuro vas acá al valle oculto de visión cuando estás llana valle de serpiente baja acá al valle de serpiente oculto y cuando ya tienes mucho más nivel y vas acá vas acá vaya de luna sangrienta oculta vale que es donde se mina bien el acero oscuro como tal vale a eso se refiere en esta foto vale y luego dice requisitos de entrada vale como si fuese un boliche requisitos de entrada tenemos que haber completado al menos el santuario sagrado a la etapa 3 vale donde queda ese santuario sagrado según la traducción me dice santuario sagrado yo entiendo que es con la conquistas vale y aquí lo que me dice santuario es el santuario de entrenamiento vale sagrado no me dice nada aquí como tal santuario si por lo menos que tenemos la palabra santuario lo que más más cercano a sagrado es sagrado divino pero bueno yo pienso más que tiene que ver con este con el santuario de entrenamiento y si no pues sería esta pues como tal si la tienen clara en ese punto dígame en el comentario no ruso es con tal torre venga perfecto vale a eso se refiere en ese punto y entonces luego para el valle de serpiente nos pide completar tiene completado al menos el portal al nivel 6 vale que portal venga lo único que dice portal aquí o parecido portal en las conquistas es el portón dimensional vale que hay que tenerlo al menos como dice ya la foto en el nivel 6 lo que dice acá en el valle de visión si te dice 2-4 f es el flúor lo de piso viste que mal inglés y bueno no sé si va a ser solamente 2 y 4 o 2 3 y 4 vale igual que acá en el valle de serpiente si va a ser del 1 al 4 te va a pedir si o si este o solamente en el 1 y en el piso 4 para mí es todo del 2 3 4 1 2 3 4 igual que en el red moon vale del 1 al 4 completamente vale eso es lo que podría decirles por esa parte y luego continúa diciendo aquí abajo que el programa de actualización será el martes 19 mis panas este martes 19 de octubre se hará el mantenimiento va a ser un mantenimiento programado vale van a anunciar y todo el tema es muy posible que no podamos entrar al juego por algún ratito o por unas horas vamos a ver qué pasa ellos dicen que seguirán vigilando la actividad inusual o anormal en el juego y lo haremos y haremos cambios que sean necesarios vale todo esto está sujeto a cambios mis panas lo que están planteándonos acá y cualquier otra cosa más que quieran agregar vale para mejorarnos nuestra jugabilidad y tengamos mejor disfrute del juego la información dice que bajo la información anterior está sujeta a cambio lo que le acabo de decir por favor consulte nuestro anuncio para más detalle que anuncios se refieren ellos esto que están acá vamos a ir a la página oficial y acá está aquí está la casilla venga lo voy a leer detalladamente en las últimas semanas hemos incorporado varias medidas a ver para eliminar restringir y prevenir los efectos negativos resultantes del uso de programas injustificados incluidos bots y programas de trampas vale a través de nuestro software anti trampas hemos prohibido más de un millón punto uno millones de cuenta hasta el día de hoy vale y continuaremos nuestro esfuerzo para eliminar tales amenazas mientras brindamos a nuestros jugadores un entorno de juego seguro y justo sin embargo existen casos de laguna jurídica que no están directamente asociados con programas mal programas marcados cierto uso de bots incluidos el boxeo múltiple entra en esta categoría aquí si no me equivoco entra un poco vieron que hay emuladores bueno hay gente que tiene el juego en el launcher el juego en el steam tiene emuladores también con el mir entonces imagínate una locura con eso viste entonces hemos adoptado una nueva medida que realiza pruebas de touring integradas en el contexto yo no sabía que era una prueba de touring lo busque y aquí dice que es la prueba de touring o cómo funciona el test de touring o prueba de touring es o touring no se conseguirá y amera en los comentarios donde va la gente es una prueba de habilidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano de tal manera que interactuando con ella en una conversación una persona pueda determinar si su interlocutor es una máquina o una persona yo me imagino que es como tiene que ver como cuando hace los captchas que te hacen como que acomoda el cuadrito acá elige el orden de las palabras correctas algo así o marca el paso de patrones o selecciona la casilla con semáforo me imagino que va la cosa por ahí vale para detectar los bots como tal para determinar los factores específicos que impiden que los bots automatizados logren ciertos objetivos en el juego vale los rasgos de comportamiento tales de bots tales de bot de tales bots convergen en un punto en común o sea es como que todos tienen el mismo patrón de comportamiento y es más fácil detectarlos me tiene la falta de finalización del contenido fuera de la cadena de misión de misiones principales reconociendo que el propósito principal de los bots actualmente gira en torno a la minería de dark steel y la enfocamos en ese factor fundamental vale y al enfocarnos en el factor fundamental hemos modificado los requisitos de acceso de hidden by ley que fue lo que le acabo de mostrar y explicar en este cuadro que nos aparece cuando queremos loguearnos en el juego vale para que sea significativamente más difícil para los bots automatizados completarlos y mantenerlos al ras mantener los rasgos razonables para la base de jugadores en general claro ellos que quieren hacen eso porque una persona no va a ponerse a desarrollar las torres de conquista no se va a poner a hacer misiones peticiones porque para subir ese agrario también te pide peticiones para subir esto perdón misterios entonces solamente una persona un player se va a poner a subir las torres de conquista la gente que usa los bots no va a poner a poner sus 10 bots a hacer todo eso venga sería bien pesado la persona tendría sus razones para hacerlo no pero no no se justifica porque no está dañando la experiencia de juego a todos y dañando el juego como tal este el mismo cuadro que le mostré anteriormente y luego dice esperamos que este cambio tenga un impacto positivo en nuestro entorno de juego en los próximos días a medida que avancemos con esta nueva medida de la prueba de touring integrada en el contexto del juego continuaremos monitoreando los comportamientos anormales en el juego siempre estaremos listos para para agregar o modificar los contenidos del juego para contrarrestar los abusadores en el futuro bien ellos van a estar trabajando mis panas seamos pacientes seamos conscientes que eso es un trabajo que no solamente yo les pasan a todos los juegos masivos online hay hacker en todo churras y que tú juegas hay hacker y nunca faltan siempre los trabajan pero nunca faltan sólo tenemos que ser un poco más pacientes y entender que es un trabajo que si ellos no pueden abarcarlo completamente imagínense nosotros vale pero qué más queda por acá ya lo otro sería más de lo mismo otro anuncio más que publicaron hace poco y dicen que las cuentas prohibidas restricidas hasta el momento se aplicó uno más el miércoles 13 hoy miércoles 13 número de cuentas que banearon hoy más de 203 mil y en total van un millón 329 mil 435 bots baneado mis panas vale eso es lo que les quería mostrar hoy por si alguno más le queda duda a él les explique profundamente si se me escapó algo díganme en los comentarios y les procuraré responder siempre estoy respondiendo los comentarios y nada mis panas espero que el vídeo les haya gustado les haya servido ese like por favor no duden en darlo si no se ha suscrito suscriban se los invito que siempre estamos subiendo mucho contenido de mil 4 en el canal como pueden ver ya tenemos más de un mes subiendo contenido a full de mil 4 guías peticiones misterio todo y streams a ayer realizó una encuesta en la comunidad de que si querían un stream de la arbarista posiblemente a subir este vídeo a ver qué dijeron los chicos a veces son crudos me dijeron que no acá un 25% y un 75% puso que si el que dijo que no lo sé por qué dirá que no pero bueno la mayoría por lo menos de 12 votos 10 quisieron pidieron stream de la arbalista seguramente al subir este vídeo hago el vídeo hago el stream de la arbalista por una sobra mis panas así que los invito al canal a suscribirse y no se pierdan de ningún nuevo vídeo así que hasta luego mis panas un abrazo chao chao gracias por todo el apoyo